El despertado. Medio dormido, se levanta con ganas de mear. Da pasos tambaleantes hacia el baño. Siente que algo le rueda pierna abajo y cae, plop, al piso. Sin los lentes, ve algo extraño y a la vez muy familiar. Zampa la mano en el pijama y palpa. Efectivamente, ha llegado el día del descojonamiento.